...de la gran cantidad de mujeres que quieren ser novias de Thunder. ¡Bravo! Están levantando la red social Thunder. Póngase la máscara. No, no. Póngase la máscara. ¿Te gusta esta chica? A ver. Vean esta chica. Ahí está bien chiquita. ¿Aquí está? ¿Ahí le va? Espéreme, espéreme. Sí, pero obsesiona. Aquí está otra que está mandando fotografía. ¡Ay! ¡No, ella no! ¡No, señor Chavana! ¿Te gusta esa chica? Kimberly te quiere regalar su osito. Yo me lo dejo. Manda tu moto. Aquí lo dice ella. Para mi Thunder. Mira, para mi Thunder. ¡Qué bonito! Dice Mariana. ¡Ánimo, Thunder! Que nada te derrumbe. Eres fuerte. Dios sabe por qué hacen las cosas. Muchas gracias. La pregunta que el público se hace es, ¿cómo tan rápido el corazón de la enmascarada? ¿Dónde está Mariana? ¿Dónde está? Mariana. Mariana. Ah, ya se fue. Ya huyó. ¿Huyó como las grandes? ¡Ah, está llorando! Está llorando por la situación. ¡Está llorando! ¡Ah! Yo quiero ser la pareja de Thunder. Vean aquí. Se le quebró la máscara. Yo quiero ser la pareja de Thunder. También se quiere quitar la máscara. Que se la quite. Que se quite la máscara, Mariana. Que se la quite. Que se la quite. Permítanme. Permítanme. ¿De una vez, Mariana? Permítanme. ¿Ya de una vez, señor Chavana? No, no, señor. No, señor. ¿Por qué? Esa es una orden del productor. Ah. Aquí no pueden hacer lo que se espere su regalada gana. Ay, Thunder. Sí, señor. Ahí me va. Dicen aquí. Ah, caray. Ah, caray. Dice Kimberly. Quiero. Quiero estar con él, con Thunder. Annette Flores. ¿Te gusta, Thunder? Pilo. Ay, no. Pilo está hablando. Pilo está hablando. Pilo anda desatado. Pilo. ¿Para qué te metes, Pilo? ¿Y cómo se dice? Yo quiero ser... Quiero ser la novia de Thunder. Órale. Trae buen pegue, amigo. Si trae el morral. Aquí está la gente. No, chilla, agarre morras. Y más. Mira, otra más. A ver. Yo quiero con Thunder. Ay. Manda su foto. Está bonita. Todas las que quieran venir al programa, vénganse mañana. Sí, que se vengan. Aquí las espero este martes. Que se vengan. Que se vengan. Que se vengan. Que se vengan. Si se quieren venir hoy, no se lo recomiendo. Vengan, mira nada más, Thunder, para ti. ¡Ay! En producirá la tonta. Manda tu foto para ser pareja de Thunder. Interesa, bastante brillosa. Vénganse este martes. Muy traslúcido. Dice Yasmín. Yo, por el amor de Thunder. ¡Ay, mire qué bonita! Basur, tú quieres... ¡Órale, órale! ¡Aquí estoy! Dice Yuliana. ¡Órale! ¡Mira nada más qué muñeca! Dice, mira todo lo que te vas a comer, chiquito. ¿Lo vas a querer o se le echó al perro? ¡Ándale! No, y así como está... Oiga, está reventando la red social. ¡Eso, Thunder! ¡Pegó Thunder! Para el guapo de Thunder. Mira, soy rayada. Soy rayada. Se parece a Emma Huevo. Está hermosa como yo. Ángel Basurto es... ¡Sí!